El programa del presidente Sebastián Piñera ha tomado como bandera durante este gobierno y que ella también ha definido no como adultos mayores sino como adultos mejores. Es por eso que estas iniciativas como el Fondo Nacional para el Adulto Mayor de Proyectos Autogestionados están importantes. Son pequeños granos de arena en actividades a donde los adultos pueden, por supuesto, participar y desarrollar importantes proyectos que van a ir en mejoras de sus sedes, en desarrollo de talleres, de distintos tipos de actividades. Estamos muy contentos, hacemos un llamado a que todos los clubes de adultos mayores se informen, puedan participar y tener la opción de ganar uno de estos fondos que es realmente importante y los va a ayudar no solo en la calidad de vida sino que también en su entretenimiento y en el desarrollo de todas las actividades. Bueno, en la región de Coquimbo uno cada cinco habitantes tiene más de 60 años. Por eso es importante que nosotros como gobierno del presidente Sebastián Piñera podamos tener herramientas donde podamos fortalecer y que tengan ese rol participativo de nuestros adultos mayores. El Fondo Nacional del Adulto Mayor sirve para eso, para que nuestros adultos mayores generen redes de participación, sus redes sociales, que es muy importante, donde permita vincularse con otros adultos mayores y a través de este Fondo Nacional del Adulto Mayor puedan acceder a distintas actividades, a capacitaciones porque sabemos y nuestra Intendenta nos ha señalado la importancia que tienen nuestros adultos mayores y viene de la mano el programa de gobierno de nuestro presidente Sebastián Piñera con el Plan Adulto Mejor. El año pasado postularon alrededor de 450 los de adultos mayores al Fondo Nacional y este año esperamos que sean mucho más los que postulan las diferentes iniciativas. Este Fondo Nacional del Adulto Mayor la verdad es que tiene siete líneas de acción en su línea de autogestionado. Pueden postular a mejoramiento de sede, a implementación de la sede, a diferentes talleres, contratación de monitores y por supuesto uno de los temas que es muy importante para los adultos mejores es el tema de los viajes. Nosotros también a través de esta iniciativa postulamos para que puedan acceder a ellos a viajes así es que está la disposición de nuestro Servicio Nacional del Adulto Mayor desde el 7 de marzo se abrió este fondo hasta el 30 de abril así que esperamos que la mayor cantidad de adultos mayores, la mayor cantidad de organizaciones de acá de la región hagan la postulación pertinente. Gracias. 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 Gracias.